No puedo tenerte a mi lado, si queréis regresar Señora, no nos hicimos por tu hacer Y no puedo reconocer Que se es para siempre Que tomas cuenta de los dedicados Los niños con gan Que no nos hiciste En el muerto de las canastas Caminemos Vamos, vamos, pues, a Pedro, con los de Pérez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!